Hola, mi nombre es David, soy cubano y como cubano al fin me siento con la necesidad y la prioridad de decir que me uno a este movimiento y yo también exijo un minuto para Cuba. Yo creo que como cubano al fin todos deberíamos hacer lo mismo y unirnos y unir nuestras fuerzas para ver si logramos algo. Le pido a todas las personas, artistas, celebridades, personas conocidas que por favor se unan a nosotros para ayudar a que Cuba sea un país libre. Yo también exijo que en Cuba haya elecciones democráticas, que haya respeto por los derechos humanos, que haya libertad de expresión, que haya internet, que haya acceso libre a la información en cualquier parte del mundo. Exijo que los demás cubanos se unan a nosotros. Exijo que el gobierno de Cuba reconozca que está obsoleto y que sus métodos no han funcionado durante 55 años. Ya eso no va a funcionar. Dejen de estancar al país en el tiempo. Viva Cuba Libre y yo también exijo.